Cristina rechaza beta en su totalidad la ley de Glacieres, no es que dice no, estoy en desacuerdo con el artículo 2, o con el artículo 6, o con el artículo 15. ¿Cuál fue su argumento? La beta total, la preocupación de los señores, ella esgrime como preocupación, para el beta la preocupación de los señores gobernadores de las provincias cordilleranas, Leacé, Gioja, etcétera, digamos, y del señor secretario de Minería, Leacé, Jorge Mayoral, y propone, para lograr mayor consenso, recordemos que la ley de Glacieres había sido votada por unanimidad por ambas cámaras, diputados y senadores, pero igual propone hacer un foro con gobernadores de las provincias, con diputados de las provincias, para lograr mayor consenso, bueno, y mayor tiempo de estudio, primero, la ley había sido ampliamente analizada en comisiones durante mucho tiempo, después, es votada por unanimidad, mayor consenso no puede haber, ni tiempo ni consenso, no le hacía falta al gobierno. La beta, sinceramente, porque como lo dijo muy bien, un hombre del propio gobierno, Enrique Martínez, del INTI, es un veto de la Barrigol, beta, para que la Barrigol pueda seguir explotando su mina de veladero, a 4.500 metros de altura, en el norte de San Juan, y para que pueda iniciar los trabajos de Pascualama. Para eso beta, porque si no, no hacían la inversión. Este es el dato concreto, y este es el dato, obviamente, que yo denuncio de manera total y absoluta como un acto inaceptable. El vínculo lo ha hecho público la propia Cristina. Es decir, acuérdense, en abril de 2009, el señor Peter Moon viene a la Argentina y se entrevista con la presidenta. Lo acompaña Gioja, lo acompaña De Vido, que es el jefe de Mayoral. Mayoral es el secretario de Minería. Bueno, Cristina no solo tiene un rol protector, sino que además lo ha lucido. O sea, llevó cuatro gobernadores a Toronto, a almorzar con Peter Moon, que estuvieron como cuatro horas. Además, Peter Moon puso plata en el auspicio de Cristina en plena campaña electoral en 2007, cuando Cristina habló en el Council of the Americas, uno de los auspiciantes figura ahí, es Aeropuerto Argentina 2000, Federal Express y Barrigol. Es evidente que hay grandes intereses detrás y que hay una estructura corrupta. O sea, si el señor secretario de Minería, que es un secretario de Estado, que depende directamente de la presidenta y la presidenta no ignora todo eso, porque yo lo he dicho y la presidenta no lo ignora, tiene sus intereses en común con la Barrigol, la presidenta lo sabe. La presidenta sabe que José Luis Gioja tiene intereses en común con la Barrigol y es probable que la presidenta tenga también intereses en común con la Barrigol. Yo no conozco, es decir, no conozco en el momento que le dieron el cheque, ni por cuánto es el cheque. Pero evidentemente, evidentemente hay corrupción estructural detrás. Pero lo más grave, lo más grave, siendo gravísimo y debiendo ser penado, no es la corrupción sino lo que se está entregando. Es decir, nosotros estamos entregando soberanía impositiva, lo que hablamos recién del acuerdo tributario, o sea, capacidad del Estado delegando la capacidad de cobrar impuestos. Dos, soberanía territorial, es muy grave. Es decir, realmente, vuelvo a repetir, orilla la calificación de traición a la patria.